Buenos días, bienvenido al episodio 3 de Aula Ceres, que es un programa de podcast de Radio Sabia. Yo soy Denisa y hoy estoy aquí con Carmen y con Hugo y con un invitado especial, Antonio. Le paso la palabra a Carmen. Vale, bueno, aquí a mi lado se hubo y yo soy Carmen, evidentemente. Bienvenidos a otro episodio de Aula Ceres. En el episodio anterior, creo, o hace dos episodios, había comentado que uno de los episodios que venía se iba a referir un poco a nuestros comienzos en el podcast y hacia un poco la despedida de alguien. Y esa despedida, pues, es la de Antonio, que está a mi lado. Y que ha sido como una persona importante para nosotros en el crecimiento de la escuela porque es de las pocas personas que se da cuenta que estamos, que no solo venimos y nos sentamos a oír una clase, sino que está ahí parado y acaba escuchándote y dándote soluciones y siendo amigo. Entonces, pues, Antonio, bienvenido. Hola, hola. Muchas gracias por contar conmigo y por, sobre todo, el cariño que me desea diario. Y yo soy una persona que me rijo mucho por frases o tópicos y yo diría que en esta vida el que no vive para servir no sirve para vivir. Y a partir de ahí, pues, yo creo que está más o menos todo dicho. Pues, la escuela es grande gracias a vosotros, a todos los alumnos. Y el que no piense así, pues, creo que está equivocado. Bueno, comenzamos ya con realizar algunas preguntillas. Bueno, yo te quería preguntar un poco qué es lo que te animó o cómo acabaste, pues, en la CHIAP, o sea, con los otros comienzos un poco, qué es lo que te animó a estar aquí. Vale, mira, mi padre fue el primer conseje que hubo en la escuela de agrícolas y yo empecé a trabajar con 14 años de camarero. Entonces, después de dar varios tumbos en distintas profesiones, pues, salió la oportunidad de entrar aquí. Falleció mi hermano mayor en un accidente de tráfico y un director que se llamaba Carlos Añón, que es el padre de una profesora vuestra que se llama Añón, le dijo a mi padre que había una posibilidad de entrar aquí iterinamente, o sea, contratado. Entonces, mi padre me lo comentó y después de estar probando muchos, muchos, muchos trabajos, pues, decidí entrar aquí en el año 91, en enero del 91. A partir de ahí, pues, fue un trabajo cómodo, un trabajo bonito, un trabajo en el que estabas con gente joven y después de dos años de estar dando tumbos, presentando tus oposiciones, al final sacaste una oposición y sacaste la plata fija. Y, sinceramente, es un trabajo, pues, muy bonito. O sea, tanto la enseñanza como la sanidad creo que es lo más bonito que hay en el mundo. Qué curioso. Me encanta la historia. Triste, pero bonita. Bastante. Vale. Deni, si quieres decir tú las cosas que hace Antonio y por qué lo trajimos hoy aquí. Bueno, como algunos sabréis, Antonio es el conserje de este edificio en el que estamos, el edificio de Agrícolas. Y, bueno, nosotros le tenemos mucha estima y muchísimo cariño porque, bueno, es una persona que en general nos alegra bastante el día en la escuela. Nosotros venimos aquí a estudiar, algunos con una carrera más dura y nos cuesta bastante. Y, pues, la verdad, hablar con Antonio, verle, algún día nos da un chuche, nos sube un poco la glucemia, la empanada. Y, no sé, la verdad es que estamos todos muy contentos de tenerle y de verle. Respuesta directa de Carmen. Bueno, pues, hace poco se hizo viral, bueno, viral, viral en el entorno de PSIAP, en Twitter, como los mensajes que Antonio deja escritos en la puerta de la escuela. Y, por ejemplo, que, Antonio, si tú no traías comida en los días que no había cafetería en el edificio de Agrícolas, te dejaba, por ejemplo, un bocadillo o una tarta. Y era como, no sabes las veces que me salvaste cuando no traía almuerzo. Entonces, fue como que era bonito saber que alguien estaba ahí y sabía que tú existías y que tal vez necesitabas algo. ¿En qué momento te diste cuenta de que esas eran las formas en las que te querías comunicar con los demás? Bueno, yo creo que desde un principio la educación que yo he recibido de mis padres, la educación que yo he recibido de mis padres es entregarte a los demás. Y, bueno, un edificio como es el nuestro, que no tenga cafetería, que ninguna persona tenga la posibilidad de tomar un café, un bollo o cualquier cosa, pues, creo que no es lo correcto. Entonces, yo decidí, pues, simplemente porque me salió de mi corazón, pues, traer bizcochos o cualquier otra cosa que pudieras entregar a los demás. Nadie me dijo que lo hicieran y, ni en que me hubieran dicho, le hubiera hecho caso. Esto nace de una persona. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué decidiste que vas a ayudar a los demás? ¿Y cuándo empezó esto en tu vida? Yo creo que desde pequeñito. Yo las injusticias siempre las llevaba muy mal. Yo estaba pegando a algún niño en clase y siempre me metía, o graba muchas veces porque siempre me he criado pequeñito y muy delgado. Pero yo creo que de toda la vida. Y ahora, desde que estoy en la escuela, pues, a ver, sigo diciendo que la parte más importante y más débil sois vosotros. Porque os tratan como si fuerais débiles. No os tratan como realmente lo importante que sois. Sois el pulmón y el corazón de las universidades. Y, bueno, alguien nos tiene que apoyar. Tristemente, a lo mejor no debería de ser yo. Debería ser, pues, un jefe de estudios o alguien del equipo directivo. Sin que se me interprete, por favor. Creo que todos estamos aquí para ayudaros. Cada uno en su lugar. Y, bueno, yo considero que esto es algo que tiene que salir de cada uno. Nada más. Bueno, yo la verdad es que he entrado este año a Primera de Agrícolas y me he quedado bastante alucinado con el trato que nos haces a los alumnos, que nos das. La verdad es que te lo agradecemos un montón porque no creo que haya este tipo de trato por parte de portería en otras escuelas o si los hay. Es muy raro verlo. Entonces, estamos muy agradecidos contigo, de verdad. Y yo, eso, siendo estudiante primero de carrera que llegué este año, desde el primer día siempre has estado... Me acuerdo que llegué, no sabía ni a dónde tenía que ir y me dijiste, por aquí, tal, tienes que ir a... Y yo, ojo, se agradece muchísimo, de verdad. Estamos tremendamente agradecidos con el servicio que nos das. Y, bueno, pues, yo la verdad quería preguntarte, ¿tú te sientes cómodo aquí? ¿Te gusta el día a día? A ver, si no estuviera cómodo aquí no llevaría 31 años. Son 31 años trabajando al pie de cañón y, bueno, soy una persona que puedo cometer errores. Cuando los cometo pido perdón. Quizá mucha gente debería de saber lo que significa la palabra perdón. No pasa nada por decir perdón y por sentirlo. Al contrario, te hace mejor persona. Porque corregir un error no está al alcance de cualquiera. ¿Qué me hace ser así? La educación que he recibido, no lo sé. Vale, y 31 años, pues, si tú te pones a ver, son un montón, ¿no? O sea, son por lo menos 12 años más de lo que yo tengo. Bueno, sacando mal las cuentas. Pero eso quiere decir que tú has vivido la EPSIAP creciendo en cada... Yo diría decreciendo, porque había mucha gente matriculada y ahora, desgraciadamente, hay menos alumnos. Bueno, es que somos la escuela de agronomía y a todo el mundo se le olvida que es un pilar importante. Sí, sí. Pero si tienes 31 años, le quisiera saber. ¿Alguna anécdota que te acuerdes tanto buena? Una buena y una mala de la EPSIAP? A ver, malas las borro de mi memoria. Malas puedes tener alguna, algún encontronazo que hayas tenido con alguien, con alumnos ninguna. Con algún miembro del equipo directivo, pues, bueno, el chocar, pues, es fácil que puedas chocar. Pero malas no guardo rencor a nadie. A lo mejor en el momento, pues, no te sientas bien, que no se fíen de ti. Y buenas hay muchas. Buenas... Bueno, podría decir una que me quedé encerrado entre una contraventana por hacer bien mi trabajo. Concretamente, vuestra aula, la B7. Antes era la B10 y la B9. Y por cerrar una ventana para que no se rompiera el cristal, era mes de julio, fui a cerrarla y con tan mala suerte que me apoyó con la ventana interna y se cerró. Y me quedé entre las dos ventanas cerradas. ¿Cómo saliste? No acaba ahí el tema. Yo abrí la ventana exterior y pasaban muy pocos alumnos porque en esa época no había exámenes. Y a uno de ellos que pasó le dije, oye, por favor, ¿podés avisar a mi compañero que me he quedado cerrado? Antonio, no fastidies, déjate de... Y se fue. Entonces, había unos árboles y con esos árboles fui intentando agarrar ramita a ramita para intentar coger una rama gorda y poder bajar por el árbol porque no había más cosas. Suerte que apareció otro muchacho y le pregunté que si podía avisar a mi compañero que me había quedado cerrado. Después de cinco minutos de diálogo con él porque no se lo creía, al final he avisado a mi compañero. Y si no, me veo bajando por el árbol. Creo que graciosa es. Bueno, yo no pensaría en la universidad que alguien se quede encerrado entre una ventana, pero yo me habría imaginado que ibas a saltar. Le faltó muy poco. ¿Y te acuerdas como en qué momento empezaste que sí a traer dulces o a escribir mensajes en las aulas y en portería? A ver, en la portería lo que es en la entrada de la escuela lo he hecho siempre. Exactamente. Algún compañero mío me ponía notitas tipo amén, tipo pues como bueno, a lo mejor a alguien le da por poner notas y a otro no le gusta. Pero bueno, me da igual. Tuve un periodo de dos o tres años que dejé de ponerlas. Y no sé por qué este año las he vuelto a poner. Sinceramente, yo creo que hay mucho feeling con todos vosotros. Y particularmente pues con varias clases, como es la B7, como la B10, como es la C5 y C6, pues decidí volverlo a hacer. No me digáis muy bien porque eso sale, eso sale de dentro de uno. Y bueno, pues simplemente porque quieres compartir sentimientos que yo tengo con vosotros. ¿Y en tu vida más allá de la escuela eres igual? Soy peor. Soy peor, soy peor. Me involucro más, me involucro más. De hecho, he llevado muchos chascos en mi vida. Afortunadamente, bueno, pues ayudar a un ciego a cruzar una calle y contestarme con miedo porque le habían robado el día anterior. Con lo cual, un ser humano que roba un ciego, la condición de ser humano, pues bueno, yo creo que no tiene ese nombre. Y cuando tú dices, por ejemplo, que un humano que, perdón, el que no sirve para vivir, no. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ok, podrías definir qué es saber servir. Pues entregarse a los demás, sin esperar nada a cambio. Dar lo que tienes e intentar buscar soluciones y ayudar a los demás en lo que tú puedas. Ojalá que yo hubiera podido estudiar y hubiera sido profesor y enseñar lo poco o lo mucho que supiera. Yo creo que lo más bonito de esta vida es enseñar. Mira, yo te digo algo. Yo hice un año de ingeniería y ya van tres de biotecnología. Y te puedo decir que yo he pasado por muchos profesores aquí en mi país. Y ellos se olvidan de que aparte de que son doctores y evidentemente tienen una carrera y trayectoria importante académicamente, se olvidan de que cada año reciben por lo menos a 100 alumnos, en el caso de biotecnología. Y es difícil que una persona se te quede grabada en la memoria y que tú digas, wow, ese profesor es que no me enseñó solo un tema, sino que me enseñó cómo quiero ser yo en el futuro. Y por ejemplo, los millonarios siempre se plantean cómo trascender. Y a mí me sorprende que tú, simplemente siendo tú, ya trascendiste, por lo menos a la siguiente generación. Y no sé si lo habías notado, si te has dado cuenta de eso, de qué tan grande es ese pequeño espacio que lograste. Tal vez no necesitabas ser maestro de biología, pero aprendiste a ser maestro de la vida. Y creo que es más importante enseñarle a alguien cómo comportarse entre los demás. A ver, lo más bonito para mí es el reconocimiento de un trabajo hecho, bien o mal, no puedes dar gusto a todo el mundo, pero vuestra sonrisa, vuestro cariño, vuestro saludo de todos los días es el mejor de los premios que uno puede recibir. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aunque una persona sea como me deis vosotros, yo considero que todos vosotros sois igual o mejores que yo, en el sentido de que una persona sola no consigue nada. O sea, sois vosotros. Si alguien merece un mérito, merece ser admirado, sois todos vosotros. O sea, yo a fin de cuentas soy una persona más, un ser humano más. Yo no me considero ni mejor ni peor que nadie, porque no lo soy. Y si lo pensase sería prepotente y no lo he sido en mi vida. Y sí que digo que esta escuela de siempre, de toda la vida, los chicos y las chicas que habéis venido aquí a estudiar, tenéis algo, tenéis una gracia, un don, no sé, algo. Y es una pena que haya profesores o que haya personas que tienen cargos importantes que no se dan cuenta que lo más importante es primero ser humano y luego ser la categoría profesional que se tenga. Yo creo que tenía una duda que preguntarte en cuanto, por ejemplo, lo que has dicho, de que la escuela ha ido como decreciendo, por así decirlo, que el número de alumnos ha ido descendiendo. ¿Hay alguna diferencia o algo que tú puedas percibir por lo que ha ido bajando ese número de alumnos, por lo que entiendas tú que ha habido una falta de éxito por parte de la escuela? No, por parte de la escuela yo creo que no, yo creo que es más por encima. Es de los gobiernos que hemos tenido. Un país como es España, que es agrícola, que es ganadero, que funciona mucho el tema de hostelería, turismo, yo creo que han quitado ayudas a los sectores. Esta escuela, cuando yo entré aquí, prácticamente había cuatro ingenierías agrícolas en toda España. En diez años hubo como dieciséis o diecisiete. A ver, el prestigio que tenía la Universidad Politécnica de Madrid a nivel de ir a la escuela de agrícolas y escuela superior de ingenieros agrónomos era reconocida en casi todo el mundo. Al abrir tantas escuelas, tú cierras la posibilidad de que una escuela central como era la nuestra tuviese todos los alumnos aquí concentrados. Entonces, al abrir más escuelas, se perdió quizá la categoría profesional a la hora de enseñar, a la hora de mejorar, a la hora de hacer prácticas. Lo importante no es solo enseñar en clases, hacer prácticas, tener más consorcios o como se va a decir, más convenios con empresas. Es donde creo que falla, es donde creo que falla. Me refiero, no es lo mismo tener mil setecientos, mil seiscientos alumnos matriculados que tener seiscientos. No tiene nada que ver. Vale, inciso, me están diciendo del equipo que nos oye que tenemos que hablar más alto, que no nos están oyendo. Qué pena. Qué pena. Bueno, Denise, ¿a tú que no has hablado tanto? ¿Se me oye así? Así no se te oye. Bueno, Denise, venga, que seguro tienes algo que decir. Bueno, yo iba a decir bastantes cosas antes, pero bueno, o sea, yo lo que quería preguntarte y tal, es que, bueno, hemos vivido una pandemia y tal, y al volver de pandemia una de las primeras cosas que me ha alegrado el volver a clase es verte a ti y tener la interacción contigo. Y yo quería preguntarte a ti cómo has vivido tú la pandemia y la vuelta a la presencialidad. Pues mira, os soy sincero, la pandemia para mí ha sido vivirla con mucho miedo porque yo estaba cuidando de mis padres. Mis padres son mayores y, por lo tanto, pues, personas de mucho riesgo. Entonces, yo he tenido que venir aquí algún día a trabajar porque tenía que venir personal, afortunadamente no todos los días, pero sí tienes que salir a comprar, comprar medicamentos, estar súper protegido, con toda la mala información que hemos tenido todos. Entonces, yo de lo que puedo estar orgulloso es agradecido a la vida, que si algo ha hecho bueno la vida es que la vida me la ha devuelto. ¿Por qué? Porque mis padres no cogieron el COVID, como otras muchas personas que, desgraciadamente, lo cogieron y se fueron. Perdí a mi madre el año pasado, pero no fue del COVID. Fue otra cosa distinta, pero bueno, afortunadamente la pandemia fue difícil, pero se pudo llevar. Y la vuelta, pues, hombre, con ganas de veros a todos, con ganas de ver a todo el mundo y ver que no habéis sufrido pérdidas. Lamentablemente, pues, muy poca gente puede decir, pues, no ha muerto un familiar, no ha muerto un amigo o la madre de alguien. Ha sido difícil para todos. Y la escuela, bueno, pues, da gusto verla como ahora, repleta de alumnos. Sí. Y, bueno, tú hablas como si tuvieses ese estilo de filosofía de vida, pero viene de algún área espiritual. Quizá, mira, viene a lo mejor de las, con perdón, de las hostias de la vida. La vida, la vida te hace, a lo mejor, hay personas que pierden a seres queridos y se vuelven más rabiosos o más, no sé cómo decirlo, o que lo pagan con personas que no tienen culpa. Y hay otras personas que pierden a seres queridos y te hacen ver que la vida son dos días. Y que si donde se te tiene que agradecer algo en la vida es cuando estás aquí. Porque después, cuando te mueres, llevar flores a una sepultura no tiene sentido. Lo más bonito que hay en la vida es sonreír y los momentos. Regalar este momento, por ejemplo, no tiene precio. Conocer a gente, mira, yo no creía en las redes sociales, no creía en estas historias, pero yo tengo como 20 personas que nos saludamos todos los días, mañana y tarde, de diversas nacionalidades. Y no creía nunca en estas cosas. Y yo sé que allá donde voy, cuando me encuentro con alguien que ha terminado la carrera, siempre se acuerdan de mi nombre y siempre se paran de saludar. Es el premio a un trabajo aparentemente bien hecho. No, no, bien hecho. Hay que asumirlo. Excelentemente hecho. No lo sé. Muy bien hecho, la verdad. Y, no sé, ¿tienes un mensaje para los alumnos, para los profesores, para quien tú te quieras referir en este momento? A ver, el mensaje, lo acabo de decir, es que viváis y que, sobre todo, que no os importe dar y que no os importe que os juzguen por dar lo que hacéis. Ok. La gente se va a pasar todo el tiempo a juzgaros. Entonces, es gente que es un poco pobre de espíritu y de personalidad. Porque hay mucha gente, el dar un caramelo, la gente dice, ¿das un caramelo que esperas a cambio? Nada. Evidentemente nada. Nada. Si hay gente que te juzgue, pues bueno, es un problema de ellos. Nada más. Entiendo. Y, bueno, ¿te vas a ir de la escuela? Me quiero ir. Y... Lo sabe mucha gente, a lo mejor hay alumnos que todavía no lo saben, tengo compañeros que en eso lo creen. A nivel personal y laboral hay gente que se mueve por dinero y yo no me muevo por dinero. Voy a perder dinero al marcharme, pero es que no me importa. El dinero no te da la felicidad. Yo entiendo que es que hay ciclos que se cierran. O sea, tú ya sientes que se cerró. Sí, este ciclo ya, esta etapa de mi vida ya ha terminado. Lo entiendo. ¿Y qué viene para Antonio? Pues, a ver, terminar mis años laborales en INEF o en otra escuela. A lo mejor el salir de aquí, pues es acabar primero en otra escuela y acabar mi vida laboral en INEF. ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Es como la escuela de deporte? Correcto. Ok. O sea, es... A ver, mi vida, quitando mi familia y mis amigos, que bueno, los que estáis, pues todo el mundo, porque aunque haya mucha diferencia de edad, os tengo como amigos o como mis hermanos pequeños, no sé cómo queráis que os diga, es el deporte. El deporte me ha ayudado mucho a superar etapas difíciles de mi vida, muertes de familiares, y lo sigue haciendo. Entonces, yo quería acabar mi vida laboral en INEF. Y si no puedo, pues bueno, ya veré cómo lo haré. Bueno, pues fíjate, hablando de deporte, pues nos podrías dar cinco tips para llevar hábitos de vida. Por ejemplo, el deporte... Pues mira, lo primero, el no tener malos ojos para nadie, aunque te pisen, aunque hablen mal de ti, aunque te descalifiquen o aunque te desprestigien. El segundo, no fumar y no beber fuera de lo normal. O sea, yo no bebo ni fumo nada, me lo vi todo cuando se mató mi hermano. Y desde entonces, después de un momento en el que estuve a punto de cometer la mayor idioticidad de mi vida, decidí no volver a beber. Y me dediqué a hacer deporte, he corrido maratones, he corrido carreras de 100 kilómetros. Y bueno, comer sano, dormir las horas más o menos que te indique el cuerpo, porque si le echas seis horas, duermes seis horas, y si le echas doce, son doce. Y más que nada, pues llevar eso, una vida normal, una vida tranquila, y sobre todo intentar no calentarte con aquellas personas que intenten buscar, que por desgracia hay muchas. Pero bueno, a veces consiguen encontrarte y bueno, lo bueno que tienes es no guardar rencor a nadie. Y tirando un poco de este tema, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿qué te gusta hacer fuera del trabajo, en el día a día, tus...? Que nos regañan, Hugo, ponte el cincrepo. Pues eso, básicamente, ¿qué te gusta hacer, tus hobbies, aficiones...? Los últimos cinco años de mi vida ha sido dedicación entera a mis padres, y si tuviera que vivir mil vidas, mil vidas elegiría lo mismo. Aquellas personas que tienen hijos o tienen padres y les meten en residencias o en guarderías y no quieren saber de ellos, como seres humanos, para mí es una palabra inapropiada para ellos. Mi vida es, ahora salgo de la escuela, llego a casa, mi padre me está esperando para comer, cómo a las cuatro y cuarto viene mi hermano, se está con mi padre lo que puede, una horita o dos horitas, en esas dos horitas aprovecho ir a la compra, si puedo salgo a correr y si no, pues me doy un paseo. Hay un bar en la calle Sepúlveda que se llama Jacaranda, que lo descubrí por casualidad, me tomo mi cacetito con hielo y me voy para casa. Mi vida se resume prácticamente en estar con mi padre hasta que la vida se le lleve. Y cuando falte, pues volveré a tomar la bicicleta, el correr y jugar al tenis. Básicamente, mi vida fuera del mundo laboral es el deporte. Está muy bien. Es, yo creo que, uno de los mejores hilos de vida que se puede llevar. No lo sé, a mí me ha ido bien. Llevo haciéndolo como 30 años, sigo pensando lo mismo, como lo mismo, no envejecio mucho. O sea, que saludable tenía que ser. Es mentira, se pone Botox. También, pero eso es mejor que no se entere a nadie. Eso no se dice. Yo no dije nada. Gracias. Bueno, Deni, vamos a ir ya cerrando porque nos están mandando carteles las personas que ustedes no ven y nos dicen como tiempo, tiempo. Así que vamos a hablar unos 5 o 10 minutos más y vamos a ir enfocándonos ya en cerrar. Sí, correcto. Así que todas las ideas que tengas, todo lo importante que nos quieras dejar, es el momento de ir soltándolo. Vale, pues mira, lo primero que tengo que decir es que agradezco el cariño de estos 31 años en la escuela a todas las generaciones, especialmente también a vosotros, que os ha tocado la época de la adiós, la época de la despedida. Sé que este año los traslados van con retraso, pero mi idea, la dirección lo sabe, tanto el director como mi jefe inmediato, los dos lo saben porque he hablado con ellos varias veces y saben que me quiero marchar. Entonces, a ver, no por nada, es algo personal mío. Solo puedo decir, y lo digo de corazón, que os agradezco todo el cariño que me habéis dado durante todo este tiempo. Siento de verdad que es toque vosotros vivir esto, pero de verdad que allá donde vaya, un trocito de vosotros va a estar siempre conmigo. Y uno de ti con nosotros. Cuando te vayas queremos saber a dónde estás, te vamos a seguir. No, no lo vamos a seguir. Os lo diré y os dejaré un teléfono medio contacto, algunas personas que están aquí en la sala que no se ven ya lo tienen, pero bueno, os dejaré el teléfono a todo el mundo y de verdad que he encantado de haber compartido este trocito de mi vida con vosotros. Nosotros encantados de haber detenido. Sí. Yo creo que marcaste un antes y un después. Sí. Sí, eso es verdad, como dice, la culpa es vuestra, no es mía. Ya, pero el día que yo vaya a trabajar, tal vez yo me planteé ser diferente con las personas que me rodeen. ¿Y por qué? Porque yo me di cuenta de que la forma en la que tú eres es un poquito lo que yo quiero ser. Así yo sea doctora en algo, yo quiero ser un poquito de lo que Antonio me enseñó a ser. Yo digo que siempre lo he dicho a muchas personas, que no veáis en mí lo que en realidad sois vosotros. Os miráis en un espejo en el que me veis a mí. Y si realmente os miráis, os vais a ver a vosotros reflejado en el espejo, no me vais a ver a mí. Pues mira, qué bonita soy de repente. Tengo un pelazo así cortito. Mejor que, más bonito que el mío. Bueno. Bueno, Dani, las últimas preguntas son tuyas, así que adelante, lo que quieras. Bueno, yo también quería preguntarte, que creo que es algo general que nos puede pasar, que no sabemos dejar ir las cosas. Y quería preguntarte cómo te diste cuenta de que esta etapa ya se estaba acabando y que tenías que marcharte. Pues mira, fue hace ocho años cuando seguimos todavía a dos escuelas diferentes. Y yo creo que uno se da cuenta, pues como la vida real, la vida que vives fuera de aquí. Cuando tú en un sitio sabes que ya tienes todo hecho y que no vas a avanzar más, yo creo que lo mejor es irte. No porque no te valore, no te dejen de valorar, no. Simplemente es que te das cuenta de que en un sitio ya tienes todo hecho. Tú estás con tu pareja, estás con tu marido, con tu mujer, con tu pareja, con quien sea. Y cuando ves que has dado todo y que no puedes dar más y no avanzas más, pues crees que tu vida está en otro sitio. Pues eso más o menos pasó. Han pasado varios años. Yo avisé a la primera dirección cuando nos fusionamos que me quería marchar. No pudo ser por mil cosas que yo no voy a decir. Y bueno, pues seguí aquí. He intentado seguir haciendo mi trabajo lo mejor que he podido. Algunas personas lo habrán valorado bien, otras no. Me da igual. Yo quiero hacer y quiero que siga haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, lo mejor que sé, lo mejor que me enseñó mi padre, al cual le debo todo. Y a día de hoy, pues mi etapa aquí terminó. Y creo que sigo haciendo las cosas lo mejor que sé. Sí, nosotros lo confirmamos. Bueno, nada. Sí, anda, no lo hubo, habla. No, que yo solamente decir que la verdad es que estoy reiterando un poco lo anterior, que muy agradecido con lo que has hecho. ¿Deberían hacer incluso una plaquita o algo conmemorativo? No, a ver, yo, si me permites que te acuerdes, yo no quiero ni fiestas, ni quiero placas, ni quiero nada. No, o sea, lo digo como algo personal. No, si hay algo que tienen que hacer realmente es por vosotros, por los alumnos que habéis pasado por aquí. Yo soy una persona que ha pasado por aquí y nada más. Sois vosotros. Pero es que eres un periodo de historia. No lo quieras ver, son 31 años. Nosotros estamos aquí cuatro años, la verdad. Bueno, pero cuatro años vuestros, cuatro años de otros, cuatro años de cada generación son muchos años. Por eso, pero yo creo que marcaste a la universidad sin darte cuenta. Pues algo hice mal. Y bueno, este, si quieres repetir tu frase para despedirnos ya. Sí, a ver, mi frase es muy simple, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nada, pues vamos a ver la cámara, nos vamos a despedir. Nos vemos muy feos en la cámara. Guapísimos. Mentira. Perdón. Espero que hayan disfrutado. Y gracias, Antonio, por estar aquí. De aquí a la cárcel, seguro. Suscríbanse, denle like, síganos en todas las redes sociales y tenemos delegación de alumnos.